Así es, para San Juan, en definitiva los candidatos que hoy día asumen o que curan van a representar los intereses de San Juan en el Congreso Nacional, lo hemos dicho mucho de esto durante la campaña, ya ha llegado el día en que eso empieza a ser realidad, o Alberto que continúa, pero se suma Fabiola y Susana Laciard también, más allá del frente al cual correspondan unos y otros, tienen que defender los intereses de los San Juárez y nos dice que es un día importante para la provincia. Siempre ha tenido esa oportunidad de poder manejarse políticamente con el sector de la oposición, más allá de la grieta, digo, ¿cómo va a atravesar, digo, con el sector de la oposición en el Congreso de la Nación? Yo creo que la provincia de San Juan no es que sea un modelo, pero es como un escenario en el cual se puede... Tanto hemos construido la grieta y hay una sociedad que está dividida también por el mensaje que damos los dirigentes, unos y otros, me parece que es importante estas fotos que bajan un poco la intensidad y permiten transitar o desgramatizar la política que es tan importante para la sociedad sanjuanina, así es que yo tengo excelente relación con los oposiciones. ¿Con dos años por venir de Alberto Fernández? Por supuesto que sí, yo pertenezco a este proyecto político, pero la gestión pasada no pertenecía al proyecto político que gobernaba la Nación, sin embargo San Juan fue de las provincias que más obra pública generó, construyó, gestionó, y lo mismo pasa en este periodo, aún más todavía. El presupuesto que hemos presentado hace dos días en la Cámara habla de un incremento de casi el 100%, con un fuerte contenido en la obra pública. Así es que me parece que hay que desdramatizar estas situaciones, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a dialogar, es más que hablar, es escuchar también, y eso es lo que hacemos en la provincia de San Juan, oficialismo y oposición. Gobernador, ¿cuándo va a haber definiciones acerca del reemplazo que tendrá Fabiola Uwone en el Ministerio de Gobierno? ¿Cuándo se conocerá? Vamos a leer el gobernador. Durante la semana que viene podemos tener algún tipo de novedad. ¿Ya está en otros cambios? Visitas nacionales, la jornada de gobernador. Visitas nacionales, viene el ministro del asesorio social de la Nación, Juan Zabaleta, ya, creo que ya está acá, está camino al departamento de Caucete, con el ministro del Estudio Humano y con el equipo, anunciamos, firmamos convenios, anunciamos el inicio de las colonias de verano, algo también sumamente importante para los chicos de nuestra provincia. Gobernador, en algunas carteras, en el cambio de gabinete, habrá en roque corto, en roque largo, ¿cómo lo ves? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ni su colega le han entendido. Cambio de puestos entre algunos ministros, se refiere. No, 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 no creo que pase de un lugar a otro, sí. No, no creo que esa sea la lógica, no lo he hecho generalmente. Bueno, un día lo puedo crecer. ¿Segunda y terceras líneas se pueden tocar también, gobernador? ¿Segunda y terceras líneas? Sí, sí, sí. Donde haya movimiento de ministros, es probable que segunda y terceras líneas también. Muchas gracias.